La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de la historia en cápsulas. Este es un programa del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Los saluda Yolanda León. Y bueno, es un placer contar con la presencia el día de hoy con el cronista municipal Amado Guadalupe Heredia Lerma. Él también es promotor cultural, tiene diversos diplomados en procesos, gestión, marketing y elaboración de proyectos culturales. Y pues bueno, el día de hoy nos trae un tema muy, muy interesante que se trata de las fiestas de Fundación de la Paz. Bienvenido, estamos muy gustosos de que haya aceptado la invitación aquí a estos programas. Al contrario, agradezco mucho la invitación a ustedes por esta oportunidad de poder acercar a la población en general estos acontecimientos, estos recordatorios que tenemos en estos días, lo que llamamos nosotros las fiestas de Fundación, que deberían de ser más que unas fiestas, un espacio para poder conmemorar los acontecimientos que ocurrieron hace mucho tiempo. Muy bien, pues bueno, ¿qué le parece si iniciamos con esta entrevista? Y bueno, la primera sería, ¿qué celebramos en las fiestas de Fundación de la Paz? ¿Qué celebramos en las fiestas de Fundación de la Paz? Bueno, al contrario de lo que son el carnaval, que ahí es una celebración, ahí sí hay que tirar la casa por la ventana y tirarse a fondo a las calles a divertirse. Durante esta conmemoración que tenemos ahora, el 3 de mayo, es justamente eso, recordar que en un momento determinado de la vida, de la historia de lo que es nuestra parte sur de la península, solo éramos un grupo de nómadas, recolectores, y que de pronto por el horizonte se vio venir una barca con algunas personas extrañas, que no fueron bien recibidas, por cierto, y que nunca lograron hacer un asentamiento real, justamente en la fecha en que se marca como el inicio, o como la fecha en que se fundó esta ciudad. Realmente, la historia, los historiadores, nos dicen los que son expertos en la historia, que antes de Cortés ya habían venido algunos otros visitantes, y que realmente la ciudad de la Paz se fundó mucho tiempo después. Pero en 1936, Juan Domínguez Cota, que era entonces gobernador del territorio sur de la Baja California, decidió empezar a conmemorar estos acontecimientos como una situación fundacional. Y desde entonces, pues es lo que nosotros estamos celebrando, que probablemente la connotación sea que celebramos que tenemos una ciudad, que tenemos un municipio y que ya tenemos un estado. ¿Y desde cuándo se realizan estas? Desde 1936, según datan algunos historiadores, y fue precisamente quien entonces gobernaba la parte sur del territorio, que era Juan Domínguez Cota. Ok. Y ¿cuáles son las actividades que se realizan durante esta celebración? Mira, los orígenes fueron netamente culturales, y se trató por mucho tiempo de mantener esa cualidad. Sin embargo, con el crecimiento de la población, se fueron también acercando algunas otras actividades deportivas, de diferentes índoles, conciertos, presentaciones artísticas de toda naturaleza. Ha habido ocasiones que coinciden con festivales de cine, con festivales de teatro, etc. Son muchas y muy diversas las actividades que se han presentado durante mucho tiempo, y las que se van a presentar ahora en estas fiestas próximas, que estamos ya a punto de empezar. Ok. ¿Y podría platicarnos un poco sobre esta escenificación de desembarco en la Bahía de la Santa Cruz? Sí, claro. Mira, es una representación bastante alegórica de lo que se supone que pudo haber sido la llegada de Cortés a la Bahía de la Paz. Incluso, aunque se celebra en el centro de la ciudad, en las playas del centro de la ciudad, es muy probable que Cortés haya desembarcado por las playas de las cruces, según algunos historiadores también. Pero bueno, finalmente la escenificación es eso, es la representación artística, teatral, muy bien elaborada, por cierto, está a cargo de la organización de esta representación, la profesora Guillermina Sáenz, que ya tiene bastante experiencia haciéndolo. Este, y es una, es una, es una, en este año se está tratando de dignificar la presencia de los naturales ante la llegada de los conquistadores, ¿no? Ok. Se le va a dar un poquito de giro a la historia en ese sentido para reivindicar también la presencia y la fortaleza de los nativos que a pesar de la naturaleza tan agreste que tenemos aquí, por muchísimos años ellos lograron sobrevivir. Entonces vamos a tratar de, bueno, la profesora está haciendo ese ajuste a la historia, basados en la historia real, para poder hacer una escenificación digna, ¿no? Más apegado, digamos. Más apegado a la realidad y dignificando la presencia de los naturales. Nos sería muy interesante que nos, que nos contara cuál es el trabajo de un cronista municipal, si nos pudiera apoyar con esa información. Mira, el trabajo de un cronista municipal es, es muy diverso. Aunque se pudiera acotar en dos, tres palabras, en realidad el trabajo es sumamente diverso y debe de estar dotado de muchísima creatividad. A veces echamos manos de que estamos alrededor para poder hacernos de creatividad, para poder llevar a cabo nuestro trabajo. El cronista de la ciudad tiene como función principal el ser felatario de los acontecimientos y hacer una narración de ellos y hacer una recopilación de esa información. Y justamente por esa posibilidad que tiene de recopilar esta información, de poderla narrar, de poderla escribir, justamente por eso tiene esa facultad de fedatario. Da fe de que sucedieron un accidente aéreo, una explosión de un barco, que el huracán fulano de tal, que pasó esto de aquello del otro. Todos esos acontecimientos políticos, sociales, culturales, deportivos, históricos, etc., los tiene que ir anotando. Y para eso se debe de llevar un libro de registro, como en el registro público de la propiedad. Como la bitácora. La propiedad que nosotros registramos es justamente el acontecimiento. Qué interesante. Entonces lo vamos llevando así de forma bien detallada, lo más posible que se pueda, aunque a veces poner una sola frase al paso del tiempo significa mucho para la cuestión de una investigación histórica, etc. Y por otro lado, también es el encargado de preservar el acervo histórico, de investigar sobre ese acervo histórico y divulgarlo. Encargarse de hacer divulgación, de promoverlo, de que a través de diferentes acciones que puede llevar a cabo, como capacitación a niños para que sean minicronistas, etc. Recordar y revivir los periódicos murales, que era una forma de hacer crónica muy interesante en las escuelas, etc. Todo ese tipo de herramientas tiene que echar mano para poder llevar a cabo ese trabajo, de recuperar, preservar y difundir al mismo tiempo. Vamos a seguir platicando sobre las fiestas de Fundación de la Paz. Y no sé si nos podría platicar un poco sobre qué representa el acto de la coronación de la Reina Calafia. Fíjate que esa parte de la celebración de la Fundación de la Paz, es muy interesante hablar sobre la Reina Calafia. Se ha especulado muchísimo, los historiadores también tienen su punto de vista ahí, otros cronistas tienen puntos de vista muy interesantes. Primero hay que recordar que la forma de vida de los huaycuras, que fueron los naturales que encontraron los españoles a su llegada aquí, pues no estaban gobernados por ninguna reina, no había amazonas, tampoco lógicamente las personas que existían en ese momento tampoco estaban recubiertas de oro, ni tenían bestias vestidas de oro, ni nada por el estilo. Todo eso nace a partir de una novela de caballerías que se escribió por allá en 1510, y que estaba muy de boga en esa época, que son las Ergas de Esplandeán, donde se narra que uno de los personajes importantes de la novela, pues era una reina negra, de cuerpo robusto, muy fuerte de cuerpo, que su armadura era cubierta de oro, igual que sus bestias. Lógicamente, por la época en que se escribía novela, y por las características propias de los personajes que nos detalla, pues estamos hablando probablemente del centro norte de África. Entonces estamos hablando de una mujer africana, muy probablemente, porque además acuérdate que en ese entonces España había estado siendo invadida por muchísimos años por los moros, y los moros no eran precisamente güeritos y de ojos verdes, entonces eran morenos, eran altos, eran fuertes, y probablemente muchas mujeres tuvieran estas características, y de ahí nace esa novela. Y con respecto al nombre de California, que es justamente el nombre que nosotros tenemos desde la Alta hasta Cabo San Lucas, pues se ha situado históricamente que el primer punto que llevó el nombre de California fue Cabo California a un lado de Cabo San Lucas, que ahí era una vuelta que daba las embarcaciones, y se le puso por nombre Cabo San Lucas, porque justamente ese día por ahí pasó un español que decidió poner ese nombre. Y la otra es que fue utilizado de forma burlesca en contra de Cortés, justamente porque cuando se fue de aquí, de estas tierras, fracasado, porque no logró hacer ningún asentamiento, ni tampoco encontró perlas, ni encontró oro, ni encontró nada, se fue con las manos vacías, y además perdiendo una gran fortuna, la gente le preguntaba, ¿y dónde está Calafia? ¿Dónde está Calafia? Haciendo referencia a la famosa reina de la novela, de la novela que decía que vivía en un reino todo lleno de oro y todo lleno de perlas. Entonces, todo eso ha ido conformándole al imaginario, que un día alguien decidió decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Y por qué no sacamos una reina Calafia? Un poco como alegorías y todas estas cosas, y de ahí empezó a surgir el hecho de que tengamos una reina Calafia, que ahora está a cargo del Instituto Municipal de la Mujer, que es quien selecciona a la persona que va a representar en este año a la reina Calafia. Y eso es más o menos la historia por ahí va, ¿no? Es como algo mitológico. Pues es un mito, en realidad es un mito, ¿no? Es la reina Calafia no que existió, sino en el imaginario de un escritor, y después en el imaginario de muchos españoles que probablemente, no muy leídos ni muy escribidos, como decimos en México, ¿verdad? Entendieron que probablemente sí realmente existió, y entonces trataban de encontrar a diestra mano de las Indias, una isla, donde pudiera existir todo este oro y todas estas perlas y toda esta riqueza que finalmente anduvieron buscando. Ok. Bueno, y entonces, ¿por qué considerar importante recordar estas fechas y el hacer de estas celebraciones? Fíjate que yo tengo una teoría muy personal. Sí es importante recordar las fechas que de alguna u otra manera fueron marcando la vida histórica de esta península, ¿no? Pero yo tengo una teoría de que es importante que recordemos que tenemos un origen, sobre todo en el sentido de que este terruño se funda todos los días. Ok. Y se ha fundado, ha tenido grandes fundaciones, bueno, cinco, menciona Pablo L. Martínez, sin embargo, yo pienso que son muchas más las migraciones que llegaron y abundaron las tierras del Valle de Santo Domingo, del Vizcaíno, etcétera, cómo se fue poco a poco refundando todos los días, Cabo San Lucas, Todos Santos, La Paz, El Pescadero, y si tú volteas para todos lados, estás viendo que hace dos años, tres años, no era eso, y ahora es otra ciudad diferente. La ciudad de La Paz ha sufrido tremendas refundaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita el centro de la ciudad fue un tiempo el área de, por ahí donde está, este, Soriana y los cines y todo eso, que se vino y se movió la población hacia acá y el centro quedó semi-abandonado. Después se abre Camino Real y toda esa parte de allá y la gente corre para allá y se queda totalmente abandonado el centro de la ciudad y el área de Soriana se mueve todavía más hacia aquel lado de allá. Entonces, se volvió a fundar la ciudad. Ahorita vete para Chametla, vete para el Centenario y es tremendo el crecimiento que hay para allá. Es una ciudad dinámica que se está fundando todos los días, igual que nuestra identidad. La identidad, nosotros decimos, somos cholleros, pero yo me pregunto, ¿qué es ser chollero? Pues, o sea, todos los días cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nos influye en una serie de situaciones, de cosas, de circunstancias, que nos hacen ser diferentes hoy de como fuimos ayer. Y probablemente algo nos hará ser diferentes mañana de como somos hoy. Y así nos sucede con estas ciudades y el dinamismo que tienen. La fundación es importante recordar nuestra fecha de nacimiento, vamos, en ese sentido. Y otra de las fechas importantes, pues, es cuando cambiamos de, cuando los hicimos adultos y nos convirtieron por fin en un estado, ¿no? Entonces, son esas fechas importantes. Y nuestra fecha, pues, como una celebración que tenemos de decir, tenemos tantos años de que esto empezó, pues, sí, podemos decir que tenemos 488 años de haber empezado este camino al que hemos estado llegando en este momento. Ok, y pues, bueno, para ir cerrando este episodio, esta emisión, esta interesante charla, vamos a culminar con esta pregunta. ¿Cuándo y dónde podremos disfrutar de esta celebración? ¿Y qué recomienda a los subcalifornianos y a las subcalifornianas para prepararse para este evento? Bueno, fíjate que hay muchísimas actividades. Las fuertes van a estar del 3 al 7 de mayo en lo que es la zona centro, en el Manecón, ahí alrededor del kiosco. Y va a haber participación de toda la sociedad en muchos sentidos, de la parte comercial, los artesanos, etc. Es, finalmente, en este sentido, es la fiesta de la ciudad. Ok. No como el carnaval, que ahí sí entra de dulce de chile de manteca, ¿no? Aquí es más hacia lo nuestro, pues, representarnos a nosotros mismos. En este sentido, va a haber artesanías locales, alimentación local, etc. Y se le da mucha importancia, mucho valor también al artista local. Aunque vienen algunos artistas de fuera, va a haber mucha representatividad del artista local. Y toda la cartelera ya está en las páginas oficiales de Facebook de Cultura Municipal. Entonces, ahí pueden checar su cartelera, etc. Y dentro de eso, pues, hay concursos de fotografía, va a haber concursos de... Hay uno muy interesante de entrevistas al abuelo. Y eso me parece muy bien, que está hecho para niños y para jóvenes. Entonces, es muy importante. Y otra que es de dar a conocer el barrio también son... Los niños van a contar las historias en ese sentido. En la entrevista al abuelo, las cuestiones del barrio. Y eso es hacer crónica. Y eso es muy importante porque estamos dándole valor a nuestra memoria, ¿no? Si recordamos la fiesta de fundación, bueno, también recordemos nuestra memoria familiar, el barrio, los amigos que ya no están, etc. ¿No? Aquí había una escuela o ya no estaba, una tiendita tampoco, etc. ¿No? Todo eso es muy valioso. Y todo eso va a ser como parte fundamental de estas fiestas de Fundación de la Paz. Pues, qué interesante. Ahí está la invitación para toda la población, para toda la ciudadanía. Que puedan, pues, la verdad, disfrutar, ir hacia adentro, como dice usted. Claro. Amado, fue un placer haber estado platicando con usted. Que nos platique, que nos narre, que nos... Por favor, nos ilustre un poco de sus aportaciones. Y la verdad que ha sido muy nutritiva esta entrevista. No, pues, gracias a ustedes. Y yo encantadísimo lo he vivido con ustedes. Inviten, yo aquí estoy. Ah, pues, ahí está sobre la... Porque además hace buen café. Ah, ¿verdad que sí? Y galleta y todo. Y galleta y todo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y, pues, bueno, vamos a finalizar esta interesante charla. Y esperamos que nos acompañen la próxima semana, misma hora, mismo canal, que es Canal 8. Y, pues, bueno, este es un programa del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Se despide Yolanda León y nada, que descansen. Hasta luego. La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten. Y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología.